Buenas a todos, bienvenidos un día más a TutoFighting. Hoy os traemos otros cuatro drills o ejercicios basados en técnicas que hacer desde la guardia cuando estamos abajo. Recuerdo que los drills son importantes, son repeticiones simplificando las técnicas, nos permiten hacer muchos muy rápido, bueno, pues haciendo que nuestro cuerpo se canse, que cojamos esa fluidez, esa rapidez que necesitamos. Pero los drills siempre hay que hacerlos como después de entender la técnica. Primero hay que entender la técnica, despacio, a cámara lenta, hasta el final, ajustando los detalles y luego podremos hacer los drills de esa técnica. El vídeo de hoy son cuatro drills de cuatro técnicas. Si no controláis mucho las técnicas, pues mejor miraros los vídeos de las técnicas por separado y practicado. ¿Vale? Vamos a ello. Ok, estamos desde la guardia, el compañero está posturado, ¿vale? Y vamos a hacer el drill de una billetina. Entonces, levanto el pecho, apoyo la mano atrás, rodeo el cuello, conecto las manos y me dejo caer. Compañero, postura. Y vamos haciendo el mayor número de repeticiones con la mayor velocidad posible. ¿Vale? Vamos a hacer otro ejercicio, el drill de triángulo de brazo. El compañero nos va a poner el antebrazo en el cuello, se va a apoyar ahí un poco. Y nosotros lo que vamos a hacer con velocidad y fluidez, empujarle el tríceps, abrazar el cuello, ¡pum! Cerrar. El otro lado, empujo, abrazo, cierro. Empujo. Siguiente drill que vamos a hacer, el drill del violín. Compañero, ahora nos va a abrazar el cuello. Vamos a subir el brazo, ponernos dos entre su cara y la mía. Fuga de cadera, subo el hombro. El otro, cierro, fuga de cadera, subo, perdón, la rodilla, a su hombro. Compañero, abraza, fugo, subo. Ok, el siguiente ejercicio es el drill del americano desde la guardia, ¿vale? Bueno, esta técnica todavía no hemos subido el vídeo en el canal, lo subiré algún día. Compañero, nos va a abrazar el cuello igual. Vamos a ir como si fuéramos al violín. Pero vamos a intentar sacar su mano por delante de la cara. Cogemos con la muñeca, cerramos, subimos esta pierna arriba y tiraríamos ahí el americano. ¿Vale? Pues nada, lo mismo, pero ¡bum! dándole fluidez al movimiento. ¿Vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Este tipo de ejercicios son para practicar infinito, ¿vale? Cuanta mayor repeticiones hagáis, lo más rápido, pues mejor. Vais a coger fluidez de juego y que vuestras reacciones luchando mejoren bastante. Gracias por ver el vídeo, no olvidéis suscribiros, darle a like y comentarnos debajo lo que queráis. Gracias. 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 Gracias.